15 años de la ONU, así que quiero felicitar, están cumpliendo la misión, la han cumplido, la están cumpliendo y la seguirán cumpliendo. Los hombres y las mujeres pasan, pero las instituciones quedan y un personal formado para seguir combatiendo con la lucha contra de todos. A los trabajadores, trabajadoras, directivos de toda esta institución, mil felicitaciones y a los que recibieron reconocimiento por sus años de servicio, pues es un honor para mí acompañar en esta entrega de reconocimiento porque ustedes se merecen. Todos ustedes continuaron redoblando el esfuerzo para seguir con la lucha, con este combate.